Con el ojo en las obras, así está City Noticias fin de semana con los importantes proyectos que se adelantan en Bogotá. Hoy nos vinimos para la avenida Boyacá entre calles 170 y 183. ¿Cómo avanza esta intervención? Les contamos. Esta es la ampliación que se realiza en la avenida Boyacá. Un proyecto de 77 mil millones de pesos que inició en enero de 2022 y tiene un avance del 34%. Aunque se esperaba entregar en agosto de este año. El contratista no midió el tamaño de lo que significaba el tratamiento de ese suelo. Le ha representado un cambio en el diseño de la estructura, colocar mucho más piedra abajo de la excavación para generar una capa más consolidada de la estructura del pavimento que se va a levantar. Frente al panorama también se pronunció la abeduría distrital que presentó sus alertas. Tiene en lo que hemos observado un retraso del 40% y además múltiples problemas interinstitucionales por resolver y algunas preocupaciones con decisiones de los jueces. Y es que el no analizar correctamente el terreno hoy representa que la obra tenga retardos de cinco meses. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.